Se realizó este viernes en la clase de posgrado de endodoncia, carrera de odontología, UPE, Universidad Privada del Este de Presidente Franco, una demostración práctica sobre instrumentación mecanizada con el sistema Win-On. La misma consistió en usar una lima que lleva esa denominación y que sirve para limpiar y moldear los conductos dentarios. Tuvimos la demostración con la doctora Laura Villalba de lo que es la preclínica en endodoncia mecanizada donde utilizamos limas rotatorias y reciprocantes, en este caso gracias a la firma de EMPAR que tuvimos el obsequio para los alumnos de un kit que consiste en estas limas, Way One, donde los alumnos podrán practicar en dientes inertes este método de instrumentación mecanizada. Esto vendría a ser la práctica en laboratorio en dientes inertes donde ellos van a practicar este método para luego pasar en pacientes desde el mes de diciembre vamos a estar pasando el aviso y siempre con un monitoreo constante de las doctoras encargadas, quien le habla y también la autora Laura.